Amigos, es temprano por la mañana y en esta oportunidad vamos a hacer una excursión acá en Pelican Pier hacia tres puntos de Aruba, un naufragio de la Antilla, también visitaremos dos arrecifes de coral, Boca Catalina y Malmoc, así que vamos para allá. ¡Gracias por ver el video! Aquí tenemos a nuestra embarcación Tigre, la cual nos llevará a recorrer los distintos puntos de esta excursión. Ya estamos próximos a embarcar muchachos, así que nos vamos a preparar para ingresar a la embarcación. Se acaban de prender los montores, así que nos vamos a preparar para esta increíble aventura. Ya estamos acá amigos, adentro del catamarán, para vivir esta increíble experiencia. La verdad es que me parece que aquí te proporcionan el equipo, así que no es necesario traer máscara ni el tubo. Y también te prestan aletas, el tour incluye, si no me equivoco, el almuerzo, que es paella, y jugos y bebestibles también. Así que está bastante bueno. Al fondo tenemos la zona hotelera, algunos hoteles de acá de Palm Beach. Este, amigos, sencillamente es un relajo increíble. Poder disfrutar de esto, sentir el viento, la tranquilidad del mar. Ya, es algo realmente impagable. Vale la pena. Les cuento que el precio de este tour sale 89 dólares, pero a mí me hicieron 10% de descuento, entonces me quedan 76,50 dólares. Así que está bastante bien. Tienen servicio a bordo, jugos, bebidas, bebidas alcohólicas, te dan un pancito, tienes almuerzo también, así que la verdad es fantástico. Ya estamos acá amigos, rumbo a Boca Catalina, el primer arrocito que vamos a visitar. Así que espero que disfruten y viven esta experiencia al máximo, tal como yo la viviré. Durante la excursión podrás disfrutar del hermoso paisaje lleno de colorido, junto con la suave brisa marina que refresca la travesía. Además, podrás disfrutar de toda la buena onda de su gente y el servicio que ofrecen a bordo, como refrescos y coctelería. Por si fuera poco, durante el viaje podrás apreciar distintos deportes acuáticos, como el windsurf, vela y jetskis. No dejes de vivir esta experiencia con toda la alegría de su gente y belleza que entrega el lugar. No dejes de vivir esta experiencia con toda la alegría. No dejes de vivir esta experiencia con toda la alegría. No dejes de vivir esta experiencia con toda la alegría. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!